El tomate nacional actualmente se comercializa a 180.000 guaraníes la caja de 20 kilos y 14.000 guaraníes el kilo al consumidor final. A esto se suma su mala calidad, lo que repercute en las ventas de manera negativa, según denuncia el vicepresidente de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Mercado de Abasto. Debido a esta situación, solicitan a las autoridades del gobierno otorgar afidis o certificados de importación, ya que la producción nacional no abastece y por ende encarece los precios del producto. Entendiendo que estamos pasando por una pandemia y en donde muchas familias están golpeadas económicamente, nosotros recurrimos a las autoridades pertinentes para que puedan darnos esa posibilidad de otorgar los certificados de importación de forma intermitente. Hoy nosotros estamos sin la cantidad suficiente de tomate, estamos con tomate de muy baja calidad, entiéndase de baja calidad, tomates pequeños, de color verde, amarillo, que no maduran. Entonces la gente está pagando un alto costo, un alto precio por un producto de muy baja calidad. El tomate nacional no abastece el consumo local y con esto también se fomenta el contrabando, denunció el importador. Actualmente no podemos cubrir ni el 40% del mercado interno. El consumo de tomate en el Paraguay es de 6 millones de kilos mensuales y con eso al menos el producto nacional, en este caso el tomate nacional, no abastece ni el 40%. ¿Y qué están haciendo con esto? Están fomentando el contrabando. Tomate de contrabando argentino está entrando sin problema, sin tener el mínimo control, atendiendo que estamos con este virus, el COVID, no hay ningún tipo de control fitosanitario y se está vendiendo a 200.000 guaníes la caja. Entonces nosotros estamos preocupados porque al no dar, no permitir que se pueda importar el tomate, porque hay escasez también, la gente aprovecha y trae contrabando. Si el gobierno autoriza la importación de tomate, automáticamente bajará de precio para beneficio del consumidor, según el importador. Al importar el tomate, creemos que el precio del tomate va a estar entre 100.000 y 90.000 guaraníes la caja. Estamos hablando de un promedio de 6.500 a 7.000 guaraníes el kilo en los distintos puntos de venta, sean supermercados, autoservios, despensas. Con la designación del nuevo ministro de Agricultura, Moisés Santiago Bertoni, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Mercado de Abasto, solicitan la conformación de una mesa de trabajo que se encargue de analizar sus reclamos. Gracias. 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 Gracias.